Miren, chequense esta zona, está bastante, bastante cruzada aquí. Miren nada más la corriente, es impresionante la corriente, como cruza aquí. Hola amigos, bueno me encuentro aquí en Parrilla, Tabasco. Salí a rodar en bicicleta, más que nada salí en bicicleta por el tema del tráfico. Porque quiero recorrer algunas zonas para mostrárselas, a ver qué tan inundadas están de aquí de Parrilla, Tabasco, de esta zona. Y bueno, también para hacer un poco de ejercicio, por qué no. Entonces vamos a ver a dónde podemos llegar, cómo está el movimiento y pues acompáñenos. Bueno, como pueden ver aquí, toda esta zona está completamente inundada. Hay gente hasta pescando. Aquí hay un vado y más adelante cruza el agua. Este vado no estaba, es reciente. La corriente está subiendo cada vez más, el agua está subiendo. Vemos a la gente cómo tiene que caminar. No hay, no todos los vehículos pueden pasar, pueden atravesar este tipo de vados. Y pues, sí está un poco complicado el asunto aquí en Tabasco. Ahorita voy a cruzar en bici, se ve que sí puedo cruzar. Y vamos a ver qué más hay allá adelante. Ahorita voy a cruzar. Bueno, aquí como pueden ver, ya hay un cruce de agua con bastante corriente y que está bastante profundo. Allá se alcanzan a ver unas personas y le llega arriba de las rodillas, diría yo. Entonces sí está bastante, bastante profundo. Esta zona ya está peligrosa para pasarla en bici, así que la vamos a evitar. Vamos a seguir recorriendo otros lugares, pero chéquense nada más. Y más adelante hay otro vado, otro tipo, otro cruce de agua así como este. Y este, pues la verdad, así están varias, varias zonas. Ahorita vamos a recorrer otras. Gracias. 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 Vamos a Teapa. Es la que comunica a Villa Parrilla con Villahermosa, a Jalapa, a Tacotalpa y a Teapa con el municipio de Centro, la capital que es Villahermosa, Tabasco. Y bueno miren, aquí se encuentra la laguna de la laguna de la laguna muy bonita, me encanta verla así llena, como pueden darse cuenta hay varios carros que se están regresando, están ocupando el carril de ida para regresarse y esto es porque más adelante no hay paso, hay un vado enorme y solo vehículos de gran tamaño pueden cruzar, entonces aprovecho, ahorita vamos para allá y aprovecho pues el que estamos aquí para platicarles un poquito, para los que no lo sepan, en 2007 hubo una gran, gran terrible inundación aquí en Tabasco, esta zona que estoy rodando actualmente al lado de la laguna de la Majagua, toda esta zona estaba cubierta de agua en 2007, a partir de esa inundación alzaron esta carretera y bueno ahorita no está inundada, pero si no la hubiesen alzado ya aquí estaría todo repleto de agua, y bueno aquí en Tabasco ha llovido de manera intensa y no puedo decir que continua porque ha habido pequeñas pausas, pero fue durante una semana, aunado a que nuestro vecino Chiapas, en nuestro vecino Chiapas que es pues más alto, ha estado lloviendo, lloviendo y lloviendo de manera continua en las zonas altas, donde comienzan los cauces de los ríos que pasan a través de Tabasco, también allá en Chiapas en la zona de la presa Peñitas, ha estado lloviendo de manera intensa durante toda esa semana y hubo unas dos, tres noches que llovió demasiado, demasiado y tuvieron que abrirle a las compuertas cierta cantidad de agua, toda esa agua está viniendo para acá, aunado a las grandes lluvias, entonces Tabasco se está inundando, Tabasco está en alerta, Tabasco está sufriendo, la gente está sufriendo, gracias a Dios, a nosotros no nos tocó, no estamos en una zona digamos de riesgo o inundable hasta ahora, gracias a Dios, pero pues si, todo Tabasco está en el agua, de hecho, aquí donde voy, hay un restaurante muy famoso allá, La Lupita, Mariscos La Lupita, está completamente en el agua, como pueden ver, otro restaurante por acá, y nos estamos acercando a una zona donde veo mucho movimiento, supongo que ya no hay paso por ahí, veo varios carros aquí, entonces, ahorita vamos a ver que hay, que está pasando. Guadalco ¡Robaste! Bueno aquí como pueden ver, les repito, esta es la carretera Villahermosa-Teapa, la que se comunica con los municipios de Teapa, valga la redundancia, Jalapa, Tacotalpa, incluso Macuspana y entre otras comunidades y miren como cruza el lago aquí, aquí enfrente de mí está completamente lleno, solamente separa este muro de contención y toda el agua va cruzando como pueden ver, más allá hay vehículos, vehículos que pues están arriesgándose para pasar, justo cruzando esa zona empieza ya la ciudad de Villahermosa y pues de este lado yo creo que es prácticamente imposible pasar en un vehículo pequeño, la verdad que está bastante fuerte la corriente o la zona, está bastante inundada y pues aquí vemos a la gente tratando de cruzar, tratando de, no sé, llegar a sus trabajos, a sus casas. Música 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 Miren, chequense esta zona, está bastante, bastante cruzado aquí, miren nada más la corriente, es impresionante la corriente como cruza aquí de esta laguna a esta, todo esto está impresionante, miren nada más los vehículos, solo vehículos pesados cruzan, por allá vemos algunas camionetas tipo SUV que pues yo las veo paradas, probablemente se quedaron ahí tiradas, aquí vemos un señor en moto, no sé si logre cruzar, esto está, no sé, está tremendo, yo, ya ven por qué tenía que venir en bici, por qué no podía venir en vehículo, esto está horrible, esto está horrible. Miren, allá hay una patrulla de la policía federal y toda esta zona que ven allá, no sé si se alcanza a ver, son casas, pues obviamente están en el agua todas aquellas casas, pero miren nada más. Música 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 Música